Hola, mi nombre es Montserrat Valtierra y estoy estudiando la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Bueno, una de las partes del por qué escogí, pues, esa escuela es porque estaba en la prepa, entonces me gustó mucho lo que vienen siendo los profesores, las instalaciones, y decidí, pues, iniciar mi carrera. Mis planes a futuro es ser una de las mejores conductoras de aquí de mi ciudad y prepararme, obviamente, muchísimo, pues, para lograr esa meta. Los aprendizajes que he tenido en mi licenciatura, los maestros, te ayudan a tener esa seguridad en ti mismo, desenvolverte demasiado, y eso es lo que más me gusta. Yo les diría a esas personas que empiezan con su proyecto de vida, que le echen muchísimas ganas a todo lo que se propongan, que no se rindan y que si se caen se vuelvan a levantar, que nada es imposible.